¡Ping Pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy! Teatro de historias. ¡Aprendamos los números! ¡Hola amigos! ¡Soy Hoggy! ¡Que empiece la historia! ¡Aquí vamos! ¡Hoy vamos a escribir números con amigos! ¡Del 1 al 10! ¡Paso por paso! ¡Escribamos números! ¡Recto hacia abajo y listo! ¡Recto hacia abajo y listo! ¡Número 1! ¡Yo también lo escribí! ¡Una vuelta y desliza a la derecha! ¡Una vuelta y desliza a la derecha! ¡Número 2! ¡Mira! ¡Lo escribí! ¡Una curva y una más! ¡Una curva y una más! ¡Número 3! ¡Esto es fácil! ¡Baja, cruza y córtalo! ¡Baja, cruza y córtalo! ¡Número 4! ¡Lo hice! ¡Cuello y barriga, ponle un gorro! ¡Cuello y barriga, ponle un gorro! ¡Número 5! ¿Qué tal está? ¿Qué sigue después del 5? ¡Te voy a enseñar! ¡Baja en curva y enrózcalo! ¡Baja en curva y enrózcalo! ¡Número 6! ¡Lo escribí bien! ¡Desliza hacia la derecha y deslízalo hacia abajo! ¡Desliza hacia la derecha y deslízalo hacia abajo! ¡Número 7! ¡Cómo me quedó! ¡Dibuja una S y vuelve a subir! ¡Dibuja una S y vuelve a subir! ¡Número 8! ¡Se ve bien, ¿cierto? ¡Dibuja una bola y luego una línea! ¡Dibuja una bola y luego una línea! ¡Número 9! ¡9! ¡Dibuja un palo y luego una bola! ¡Dibuja un palo y luego una bola! ¡Número 10! ¡10! ¡Buen trabajo! Ahora que terminamos, busquemos formas que parezcan números. ¿A qué forma se parecen los números 1, 2, 3, 4 y 5? Busquemos las formas que se parecen a 6, 7, 8, 9 y 10 también. ¡El número 1 se parece al tronco de un árbol! ¡El 2 se parece a un pato! ¡El 3 se parece al ala de una abeja! ¡Guau! ¡El 4 es como una vela de un bote! ¡Una banana se parece al 5! ¡Número 5! ¡1, 2, 3, 4 y 5! ¡Los encontramos! ¿Dónde está el siguiente número? ¡La cola de un cerdo es un 6! ¡Ping Pong! ¡Ese es el número 7! ¡No una trompeta! ¡El 8 parece un muñeco de nieve! ¡Deliciosos dulces! ¡Es un 9! ¡El 10 es como un tambor y una baqueta! ¡Es divertido encontrar formas que parecen números! ¡Ahora cantemos una canción sobre la historia de hoy! ¡Cantemos con Pink Fong y Hoggie! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escribe los números! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escribe los números! ¡1, 2, 3, 3, 4! ¡Soy número 10! ¡Uno! Dobla y una línea baja Dobla y una línea baja Dobla y una línea Soy número cuatro Cuello y panza con sombrero Cuello y panza con sombrero Cuello y panza con sombrero Soy número cinco Cinco Sí, sí, escribe los números Sí, sí, escribe los números Abajo curva y redondea Abajo curva y redondea Abajo curva y redondea Soy número seis A la derecha y hacia abajo A la derecha y hacia abajo A la derecha y hacia abajo Soy número siete Una S y al revés Una S y al revés Una S y al revés Soy número ocho Una pelota y hacia abajo Una pelota y hacia abajo Soy número nueve Una línea y la pelota Soy número diez Una línea y ya está Y ya está Soy número uno Una curva y a la derecha Una curva y a la derecha Una curva y a la derecha Soy número dos Una curva y otra más Una curva y otra más Una curva y otra más Soy número tres Baja, dobla y una línea Baja, dobla y una línea Baja, dobla y una línea Soy número cuatro Cuello y panza con sombrero Cuello y panza con sombrero Cuello y panza con sombrero Soy número cinco ¡Cinco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escribe los números! ¡Sí! ¡Sí! ¡Escribe los números! Abajo curva y redondea Abajo curva y redondea Abajo curva y redondea Soy número seis A la derecha y hacia abajo A la derecha y hacia abajo A la derecha y hacia abajo Soy número siete Una S y al revés Una S y al revés Una S y al revés Soy número ocho Una pelota y hacia abajo ¡Una pelota y hacia abajo! ¡Una pelota y hacia abajo! ¡Soy número nueve! ¡Una línea y la pelota! ¡Una línea y la pelota! ¡Una línea y la pelota! ¡Soy número diez! ¡Diez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Del uno al diez! ¡Listo! ¡Hora del test con Hockey! Amigos, ¿disfrutaron la historia de hoy? Les voy a hacer una pregunta sobre ella. ¡Intentemos responderla juntos! ¿Qué color es el número ocho? ¿El número azul? ¿El número verde? ¿O el número rosa? La respuesta es... ¡Así es! ¡El número verde es el ocho! ¡Dibuja una S y vuelve a subir! Así es como se escribe el ocho, ¿verdad? ¡Wow! ¡Tuviste la respuesta correcta! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!